Gracias por ver nuestro contenido. Estás en Veniano Channel, tu canal en español. ¿Cómo saber si aún amo a mi pareja? Bienvenido. ¿Aún amas a tu pareja? Te ayudaremos a descubrirlo. Primero, pregúntate si piensas en tu pareja. ¿Es la primera persona en tu mente? Segundo, observa cómo te sientes con ellos. ¿Te sientes feliz y seguro? Tercero, analiza si todavía te importa su bienestar. ¿Te preocupas por su felicidad? Cuarto, evalúa tu nivel de compromiso. ¿Estás dispuesto a trabajar en la relación? Finalmente, ¿te imaginas un futuro con tu pareja? Si la respuesta es sí, entonces, probablemente aún la amas. ¡Gracias!